Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a restaurar un cuchillo bastante interesante. Hoy tengo la suerte de poder enseñaros este cuchillo, que no sé si se apreciará en la cámara, pero es gigantesco. Es un Deva de 22 cm de hoja, una distancia hasta el mango de 24,5 cm y un mango de 13,5 cm, lo que nos da una longitud total de prácticamente 39 cm. Esta es una señora hoja, es una hoja de unas dimensiones considerables. Tenemos una anchura de más de 6 cm y el grosor del lomo, en su parte más ancha, es de 1 cm. Un cuchillo con 1 cm de grosor en el lomo se ve pocas veces. Es un Deva que ya solo con cogerlo en la mano ya se nota que pesa lo suyo. Y bueno, pues he tenido la suerte de que un buen amigo lo ha comprado de segunda mano y por el estado en el que estaba me preguntó si podíamos restaurarlo. Así que, pues a la vista, vamos a intentar hacer lo que podamos con él y yo creo que va a quedar un resultado bastante bueno. ¿Qué es lo que más guerra nos va a dar? Pues aunque parezca mentira por el estado general, porque el óxido, los piquetes del mango y tal, lo que más guerra nos va a dar es esta pequeña mellita de aquí. Y, porque si ya habéis visto los vídeos de geometrías de cuchillos japoneses, para llegar a la base de esta mella tenemos que vaciar todo el bisel plano a lo largo de, pues desde la base de la hoja hasta la punta. Y eso, pues implica quitar mucho acero de la hoja. La hoja tiene bastante antigüedad, no sé cuánto, pero la ha comprado de una herencia, con lo cual, pues bueno, tiene su tiempo y además se le nota la calidad del acero a simple vista, sin hacerle más pruebas y sin nada, pues se aprecia buena, por el tipo de pátina que está desarrollando. La construcción es en Nimai, con dos aceros, como hemos visto ya en otros vídeos, con todo el bloque de la hoja en un acero más blando, que da soporte a toda la cuchilla posterior, esa pequeña lámina de acero mucho más duro, que va en la parte posterior, sobresale por delante, y es lo que forma la cuchilla de corte. Bueno, lo que sí me sorprende es este huequecito que tiene aquí, esta pequeña separación. Esto se hace de forma intencionada, para que sea más fácil cambiar el mango a un cuchillo. Hay cuchillos japoneses, no todos lo tienen, pero algunos artesanos sí que lo hacen de esta forma. No meten la espiga hasta justo el borde, sino que dejan un trocito de espiga sobresaliendo para que sea más fácil cambiar el mango para hacer palanca y ponerle otro. Consideran que el mango, que la madera dura menos que el acero, el mango es algo temporal y la vida útil del cuchillo en total va a ser más larga la parte del acero que la parte de la madera, con lo cual esto es desechable, esto es, entre comillas, esto es intercambiable por otro una vez que su vida útil haya concluido. Sin embargo, lo que me sorprende es tantísima anchura como tiene, prácticamente me cabe el dedo entero. Normalmente se dejan un milímetro, como mucho milímetro y algo. En este caso es bastante llamativo, entonces, pues bueno, no sé si es una marca propia del artesano o por qué lo ha hecho. El caso es que el acabado final es muy bonito, con una estética muy curiosa. Tenemos también la salla, que normalmente esto es algo que no tengo ocasión de enseñaros en las restauraciones, pero este cuchillo pues trae la suya propia. Queda muy bonito este apaño que le han hecho con la cuerda de... de esta que le han puesto aquí para mantenerlo unido, porque la verdad es que está prácticamente rajada entera y no se sostendría de una sola pieza si no tuviera esta cuerda. Lo que vamos a hacer es hacer la restauración de la salla en un vídeo aparte, que la dejaré enlazada a este vídeo para que la podáis encontrar fácilmente, y en este nos vamos a centrar exclusivamente en el acero, pero desde luego en conjunto es una pieza muy interesante de afilar. Vamos a comenzar a trabajar en ella y vamos a ir viendo paso a paso cómo va evolucionando esta hoja. Con la salla ya restaurada, podréis verla en otro vídeo aparte, que os dejaré enlazado a este, tanto por la descripción como en una etiqueta arriba. Pues, como digo, una vez restaurada la salla, el siguiente paso es empezar a limpiar la hoja. Para ello vamos a utilizar una disolución de ácido cítrico, como hacemos siempre, asegurándonos de que el agua esté caliente para que se disuelva mejor. Vamos a meter la hoja que apoye correctamente, que apoye con comodidad, y lo vamos a llenar de agua el bote hasta el borde del mango, justo hasta donde queda metal visible. La madera de este mango es bastante densa, o sea que es de esperar que no le vaya a afectar el estar a remojo durante 24-48 horas, que es lo que lo voy a tener aquí. A medida que vaya pasando el tiempo, lo iré sacando de la disolución y frotando las partes que se vayan ablandando con un cepillo de cerdas metálicas. Las proporciones de la disolución... Voy a quitar un poquito de agua, como luego al echarle volumen de ácido cítrico va a aumentar, pues luego ya completamos con lo que sea, para que no nos desborde. La proporción de ácido cítrico, pues yo suelo utilizar ya de manera estándar 2-3 cucharadas por cada botella de agua de estas que lleno. Antes me dedicaba más a medir y a calcular, con el tiempo he visto que da un poco igual. Tenemos mucha superficie de acero, así que vamos a echar 2 y media, casi 3. Vamos a dejar la cuchara aquí, removemos un poquito con la propia hoja del cuchillo y vamos a completar con el agua que nos falta. Ahí lo tenemos hasta el mismo borde, ni más ni menos. Vamos, 24-48 horas, iré sacándolo, frotando y volviendo a meterlo hasta que esté toda la hoja con el acero, con el acero, perdón, con el óxido ablandado y quitado. Posteriormente, cuando termine, lo que haremos será lijarlo para dejarle la superficie limpia y con un satinado bonito. Ya está burbujeando, voy a intentar acercar esto, a ver si consigo que se vea. Vamos a ver si reposicionando el foco consigo iluminar un poco mejor y veis las burbujitas en la superficie. Y ahí lo tenéis, ya está el ácido cítrico haciendo su magia. Y aquí tenemos la hoja después de haberla tenido durante unas 48 horas más o menos en agua y haber ido frotando con un cepillo de cerdas metálicas. En una de las últimas pasadas, además, lo que he hecho ha sido frotar toda la hoja del cuchillo con detergente de lavar los platos y un estropajo. Cualquier marca de detergente os puede valer para este uso. Cuando tenemos la hoja metida en ácido cítrico, justo después de sacarla, lo que tenemos es la superficie del metal con toda esa media pátina, óxido ablandado, muy blandito. O sea, que tenemos una pequeña capita muy blandita sobre la que podemos actuar fácilmente. Por ello, después de haber quitado todo el óxido, como digo, a conciencia a base de rascar, estoy cogiendo la costumbre últimamente de con un estropajo limpiar a conciencia la hoja precisamente para aprovecharnos de esa característica de que todo está un poco sin asentar esa capa superficial. Eso nos da la posibilidad de limpiarlo un poquito más a conciencia antes de pasarlo por las lijas. El mango también lo he limpiado antes, le voy a dar otra pasada ahora. Como vemos, se ha quitado ese color que tenía, ese color un poco más consolidado, más oscuro, y nos queda una madera un poquito reseca. Esto nos da una base estupenda para luego aplicarle el aceite de camellia y dejar el mango hidratado y listo para volver a utilizar. Si con el estropajo no hubiera salido toda esa capa de esa pátina acumulada sobre la madera, toda esa suciedad, toda esa grasa, pues hubiéramos podido utilizar papel de lija y sin más. El estropajo nos viene mejor porque es más respetuoso con el material de la virola de lo que podría ser una lija al agua que le dejaría marcas más señaladas. Vamos a volver a limpiarlo, de todas maneras, que mal no le viene. A frotarlo aquí a conciencia. Y vais a ver cómo cambia la cosa de cómo estaba antes de empezar a darle el baño a cómo está después de haber terminado con ello. Pues tenemos la hoja con esta pinta, que es una pinta mucho mejor. Lo que vamos a hacer ahora es secarla porque recién salido del baño de ácido, estas hojas al aire se oxidan con solo mirarlas. Entonces, paso obligado... Voy a quitar esto, que no se ensucie. Paso obligado es cubrir la superficie con un aceite. Yo suelo utilizar el WD40 porque es barato, relativamente fácil de conseguir, está en prácticamente todos lados. Y además, pues es el que más... con el que más experiencia tengo, tanto yo como otros aficionados a la cuchillería que he leído en internet. Tenemos ya esto así, con la hoja bien cubierta por todos lados, para que no se nos oxide. Ah, el lomo lo he olvidado. Aquí está. Y simplemente va a ser dejarla apoyada aquí, hasta que se consolide todo bien, podamos limpiarla y no se nos oxide por estar al aire. Será un ratillo y luego continuaremos trabajando con esta hoja. Hola amigos, continuamos con la restauración de este deba y una vez que ya tenemos todo listo para empezar a desbastar este bisel, vamos a intentar no solo comerle esta mella, sino dejarlo lo más afilado posible. El principal problema que tenemos es toda la cantidad de metal que hay que comer de este bisel y para ello me voy a ayudar de una lijadora de banda de superficie plana, de una superficie rígida y plana que me permite trabajar biseles de cuchillos japoneses. La compré específicamente para restaurar este cuchillo y bueno, pues para facilitarme el trabajo con el resto de restauraciones de cuchillos japoneses tradicionales que tengo pendientes. Hay un vídeo a posta para explicaros un poco esta lijadora de banda en qué consiste, pero vamos, por adelantar un poco y por hacer un resumen, no es más que una lijadora de banda de mano con lijas de, me parece que son de hasta por aquí, de 3x18 pulgadas que se puede clampar bien a la mesa, se puede sujetar con sargentos bien a la mesa, al banco de trabajo para trabajar con ella boca arriba y afilar a mano alzada. Como digo, la superficie plana que tiene esta máquina nos da unas ventajas que el Worksharp, por ejemplo, no nos da. Son máquinas complementarias. El Worksharp nos permite afilar filos convexos, mientras que este nos permite trabajar con los filos japoneses, los planos, que a menudo hay que quitarles mucho material, sobre todo cuando encontramos una mella y hacerlo a mano con el diamante es un auténtico suplicio. Vamos a ver cómo queda este cuchillo. Ah, y antes de continuar, unas precauciones. Al trabajar con esta máquina siempre protección respiratoria, protección de los ojos y protección auditiva. A medida que vayamos trabajando con esto, vamos a ir, voy a intentar que entre dentro de plano para que lo veáis. A medida que vayamos trabajando con esto, vamos a ir refrigerando la hoja del cuchillo y además cuando terminemos voy a darle una pequeña capita de WD40, de aceite, lo mismo que le damos cuando lo sacamos del baño de ácido porque comienza a oxidarse justo al terminar de afilarlo. Imagino que es por quitar tantísimo acero y dejar el acero de debajo de las capas inferiores de su nudo. Vamos a comenzar y a ver qué tal resultado nos da. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. y ¡Gracias! Pues después de haber estado un rato trabajando a conciencia con la máquina, este es el resultado de la hoja. Voy a intentar que se vea lo mejor posible. Como veis, las mellas han desaparecido. Creo que no está enfocado, vamos a ver ahora. Ahora sí. Las mellas han desaparecido y eso que alguna era bastante profunda. Lo que nos queda ahora es suavizar todo el bisel primario y definir mejor el bisel secundario que le voy a dejar, muy sutil pero se lo voy a dejar, todo esto como siempre con piedras. Aunque utilice esta máquina, el remate que le dé siempre a mis cuchillos va a ser con piedras porque la calidad que se puede obtener con una máquina a la que se puede obtener a mano no es comparable. A continuación lo que vamos a hacer es pulimentar el bisel primario. Y digo pulimentar porque como le vamos a hacer un bisel secundario, el filo lo va a soportar este segundo bisel, que va a estar en contacto con el apex. El bisel primario nos va a dar toda la geometría del bisel, la mayor parte, porque el secundario es uno muy delgadito, muy pequeñito. Nos va a dar la trayectoria de desplazamiento de lo que vayamos cortando, pero sin embargo este segundo bisel, este bisel secundario que le vamos a hacer, nos va a facilitar el reafilado y además nos va a dar una cierta resistencia frente a la mella. Todo esto podéis revisarlo en el vídeo que tengo hecho a propósito sobre geometría de cuchillos japoneses para no extenderme mucho en este. En resumen de lo principal, la mayor parte del bisel tiene que ser bisel primario y una pequeñita franja al final va a ser lo que hagamos de bisel secundario. Como digo, vamos a pulimentar ese bisel primario para darle un acabado bonito, un acabado estético y ahí termina la función de trabajar ese bisel. El que afilaremos, el que dejaremos suave y bien definido, bien pulido, será el bisel secundario, que va a ser como digo el que soporte la línea de corte, el apex. Y una vez que tenemos el bisel primario a nuestro gusto, lo que vamos a hacer es trabajar el bisel secundario. Para ello levantamos ligeramente la hoja por encima del plano del bisel primario y simplemente como cualquier otro cuchillo. Y una vez que hemos sacado rebaba en toda la longitud del filo, lo que vamos a hacer es aplanarlo. Como esto es un poco estrecho, vamos a girar el soporte para no toparnos con nada. Este cuchillo es bastante largo. Una vez que tenemos el bisel a nuestro gusto y que nos aseguramos de que la curvatura del cuchillo traza una curva elegante sobre la mesa, sobre una superficie plana, y que no queda ninguna oquedad, ningún hueco entre el filo y la superficie de cortar a medida que lo pasamos, es decir, a medida que nos aseguramos de que la curva está bien trazada, pues la labor de esta piedra ha terminado. Lo que vamos a pasar es a piedras de granos más finos para terminar de pulir ese bisel secundario. Vamos a darle ahora unas pasadas por la piedra del mil. Y por último vamos a pasar el cuchillo por la piedra del 5 mil. Vamos a terminar quitándole la fregaba. Y a continuación comprobaremos qué tal nos ha quedado el filo. Vamos a insistir un poquito aquí a conciencia. A humedecer si se nos queda seco. Y estamos ya prácticamente en la recta final del afilado. Vamos a insistir un poquito más, simplemente por el gusto de dejarlo bien pulido. Y esto estalla prácticamente. Y después de los mimos que le hemos dado a este cuchillo nos ha quedado un filo como este. Este filo no corta. Este filo convence al papel de que se separe antes de que lo toque. Es una cosa magnífica. Y aunque pueda parecer lo contrario, la mayor parte del mérito no es mía, sino del artesano que lo forjó. Yo me puedo esmerar todo lo que quiera en afilar una hoja, como esta tarde antes de afilar este he estado afilando otros cuchillos de una amiga. Que si el acero no es bueno, el templado no es bueno, la fabricación de la pieza no es buena, yo me puedo esmerar lo que quiera. Que jamás voy a conseguir un corte tan limpio como este. Entonces, nosotros podemos llegar hasta donde llegue la hoja. Y la verdad es que el acabado de esta hoja es magnífico. Se nota que tiene muchos años y aún así conserva todo su potencial de una manera espectacular. Es un auténtico placer cortar con este filo. Como podéis ver, me podría pasar la vida entera probando el filo de este cuchillo sobre el folio de papel. Para terminar de darle la nueva vida a este cuchillo, de darle un acabado en condiciones, el último paso que nos queda es lijar el mango y aceitarlo. Y una vez que esté hecho, habremos terminado con este deba. Para lijar este mango, lo primero que vamos a hacer es utilizar lijas de un grano relativamente fino, porque el estado no es demasiado malo. En este caso, voy a empezar con un folio de lija del 400. Un pequeño pliegue y a frotar. Y una vez que hemos lijado toda la superficie con la lija del 400, incluyendo la base del mango e incluyendo también toda la parte de la unión entre ambos, para que no quede muy angulada, para dejarlo suavizado, lo que vamos a hacer es pasar a una lija de grano más fino. En este caso, voy a pasar al 800. En función de cómo quede, me planteo pasar a otras todavía más finas o simplemente dejarlo así, porque luego con el aceite de camelia va a coger un acabado muy bonito. Y ahora, por fin, lo último que vamos a hacer va a ser aplicar el agua. Picarle al mango un poco de aceite de camelia con la ayuda de un trozo de lana de acero. En este caso, lana de acero de cuatro ceros, de la más fina. Dejamos que empape bien con una esponja y con esto va a ser más que suficiente. Y una vez aplicado el aceite de camelia, lo único que nos queda es poner en un trozo de y lo único que nos queda es dejarlo secar al aire para que se absorba bien por la madera. En este caso, estoy utilizando un sistema que ya me ha funcionado más de una vez, que es darle peso a la hoja con una pequeña pesa de dos kilos que utilizo de tope de puerta. Entonces, es un sistema rudimentario pero bastante eficaz. Alternativas, por ejemplo, pues puede ser una botella de agua encima o cualquier otra cosa, siempre y cuando estéis seguros de que es lo bastante estable como para que el cuchillo no se os va a caer. En este caso, la hoja pesa tanto que incluso si no tuviera nada encima, sería muy difícil que se cayera. Lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo secar tranquilamente y cuando esté todo listo veremos por fin el resultado. Bueno amigos, pues aquí tenemos un auténtico cuchillo japonés con su salla original, que es algo raro de ver, devuelto a la vida y despertado del letargo en el que estaba bajo esa capa de óxido y de madera seca. Ha sido un auténtico placer poder trabajar con esta hoja, poder devolverle el filo que veíamos antes que tenía y por enseñaros el resultado un poco más de cerca, aquí lo tenéis. Ha quedado estupendo una vez que se ha tratado la madera. La madera es muy agradecida, mientras no esté podrida, mientras no se esté cayendo a cachos, se puede trabajar muy bien con ella y seguro que compañeros que trabajen la madera sabrían hacerlo todavía mejor. Pero no hace falta ser un gran evanista, un gran carpintero para lijar un poco y dar un poco de aceite. Solo con eso ya lleváis mucho ganado. Vamos a hacer zoom sobre la hoja del cuchillo, que podáis ver lo bien que ha quedado. Y vamos a echarle un vistazo por el otro lado. Vamos a ver si consigo... Ahí lo tenemos. Ahí sí que se ve perfectamente toda esa geometría del canal posterior y como solo los bordes han sido los que han entrado en contacto con la piedra. Muy bien amigos, pues espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!